Kamala Harris inició el domingo una gira en Pensilvania, un estado clave en las elecciones, ubicado en el este de Estados Unidos. La demócrata, que tras la retirada de Joe Biden revivió en su partido las esperanzas de una victoria sobre Donald Trump, visitará pequeños poblados de esta provincia, donde el actual presidente apenas ganó en 2020. Nuestra interdependencia, lo que vemos uno en el otro, nos fortalece y refuerza que la gran mayoría de nosotros tenemos mucho más en común de lo que nos separa. De eso es de lo que se trata esta campaña. Una encuesta de opinión del Washington Post, ABC News, Ipsos, difundida el domingo, muestra que Harris está ligeramente por delante de Trump en intenciones de voto a nivel nacional. El viernes, la vicepresidenta presentó un programa económico centrado en apoyar a la clase media, por ejemplo con créditos fiscales para familias con recién nacidos o ayuda para la compra de vivienda. Trump criticó el proyecto el sábado, tachándolo de comunista. Ayer Kamala fue totalmente comunista, la escucharon, quiere destruir al país. Tras causar una inflación catastrófica, la camarada Kamala anunció que quiere introducir controles de precios socialistas. Eso nunca ha funcionado, es el plan de Maduro en Venezuela. Esta semana, el partido demócrata celebra su convención nacional en Chicago, donde Harris será nombrada oficialmente como la candidata presidencial. Se espera que al menos 50 mil personas acudan a la tercera ciudad más grande de Estados Unidos en medio de un extenso dispositivo de seguridad, movilizando a 2.500 policías locales.